Soy actualmente Teniente Primero de la Primera Compañía de Valdivia y he estado empezando a participar en distintas charlas y actividades de la Hermandad de los Bomberos, gracias a la invitación de Cristian. ¿No sé si se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto, Sergio. Ya, súper. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poco de anatomía, estabilización y levante en vehículos mayores, principalmente en camiones. En esta parte vamos a asumir que nuestro vehículo ya lo tenemos estabilizado, como es la segunda parte de la presentación y vamos a ver un poco algunas técnicas de extricación en camiones, algunos tips, algunos y principalmente las diferencias que va a significar un rescate como este entre un vehículo menor y un vehículo mayor. Bueno, respecto a los materiales, aquí van a ser bastante parecidos los materiales que vamos a utilizar en una extricación en un vehículo menor. Sí vamos a tener algunos materiales extra que por lo general no utilizamos en los vehículos menores, como es por ejemplo la plataforma de rescate, que es un elemento súper importante. En el caso de no contar con una plataforma de rescate también se podría utilizar eventualmente con mucho mayor cuidado y resguardo, por ejemplo una escala plegable, la cual si bien resiste mucho menor peso, también podría ayudarnos a acceder o a posicionarnos para alguna maniobra. Las plataformas de rescate vehicular, sea la marca que sea, por lo general son ya para 250 kilogramos hacia arriba, por lo tanto se aguanta en buen peso puedes trabajar con dos bomberos arriba con las herramientas sin problema y te da un súper buen acceso a las partes altas de la cabina porque el trabajo en un vehículo menor siempre va a estar casa al nivel nuestro, pero ya cuando trabajamos en vehículos mayores, en este caso en camiones o en buses, la altura a la cual vamos a trabajar es mucho mayor para por ejemplo cortar un pilar A en su parte superior o cortar alguna sección del techo cuesta bastante llegar y también para la extracción del paciente que vamos a ver más adelante. También se utiliza harta sierra sable en caso de que contemos con ella, como utilizar cincel neumático, cortapedales, las herramientas convencionales, ya sea RAM, sisaya, expansor, alguna muela, alguna pieza en L, como las conozcan, son principalmente las mismas herramientas que vamos a utilizar en un rescate menor o de un vehículo menor. El acceso a la cabina de un vehículo mayor o por donde nos vamos a aproximar nosotros para poder trabajar con el paciente puede ser de distintas posiciones o de distintos ejes del camión. Podemos acceder desde la parte frontal, ya sea cortando el parabrisa, podemos acceder desde el techo en caso de que tenga alguna luneta o alguna ventanilla, siempre y cuando no tenga algún deflector que sea complicado retirar o en algunos casos vamos a encontrarnos también con el sistema aire acondicionado externo, por lo tanto vamos a tener elementos que nos van a impudir acceder por el techo a menos que los retiremos. Acá nuestro bombero a mano derecha arriba, por ejemplo, se encuentra haciendo una apertura en la luneta o en la escotilla que tiene el camión para poder ingresar a la cabina. Lo mismo, vuelve a aparecer la plataforma porque nos va a ayudar a elevar nuestra altura o a elevar a los bomberos y poder acceder de mejor forma. En caso de que sea una cabina convencional, vamos a tener, por ejemplo, en este U escolar o en algún camión principalmente americano, nos podemos acceder también a través del capot. El capot puede ser plástico o puede ser de fibra de hídrico. Entonces hay que tener bastante cuidado con qué cantidad de peso le situamos o le ponemos encima, ya sea un bombero o dos bomberos, porque podría eventualmente ceder o quebrarse, en caso especialmente si sea de fibra de hídrico. Pero igual podríamos hacer un primer acceso por ahí. ¡Gracias!